Bien, un saludo sincero y afectuoso a todos los ciudadanos de Los Olivos. Creo que quien debe tener unas palabras para ustedes es nuestro decano, nuestro representante del Colegio de Notarios de Lima. Sin embargo, de mi parte, estamos nosotros, los notarios que pertenecemos a Los Olivos, los tres notarios que pertenecemos a Los Olivos, estamos a su disposición para todas las inquietudes, cualquier problema que tengan de nivel notarial, para darles la mejor orientación posible. Agradezco al alcalde de Los Olivos por haber aceptado que nosotros participemos con ustedes en una asesoría de la labor notarial. Gracias. En primer lugar, como decía el doctor Manuel Gómez, agradecer por parte del Colegio la gentileza y la recepción del alcalde de Los Olivos. El Pedro Rosario, muchas gracias, porque esta es una actividad, una jornada que estamos desarrollando de manera conjunta. El Colegio de Notarios de Lima con las autoridades de los distritos. Tiene una razón de ser que el notariado haya tomado en esta primera etapa de su acercamiento a la ciudadanía, el distrito de Los Olivos. Y tiene que ver justamente con el actuar del ciudadano de Los Olivos, su labor pujante, un distrito que ha demostrado de manera concreta en los últimos años por qué es de los distritos que tiene mayor desarrollo. Y no es otro que el comportamiento de cada uno como ciudadano, cada uno como familia, cada uno como corporación gremial, pero mucho tiene que ver con la gestión del gobierno local. Creo que, por lo que tenemos conocimiento, la gestión actual del señor Pedro Rosario va en esa sintonía. Por eso es que el Colegio de Notarios de Lima, dentro de este desarrollo que es importante, de alcance de lo que significa la función hacia el ciudadano, escoge el distrito de Los Olivos por esta circunstancia especial y porque nos interesa sobremanera que el poblador, el ciudadano entienda que el notario está cerca de su barrio, que el notario no está en una función alejada de la preocupación que significa regularizar propiedades, lo que significa formalizar la sesión intestada de papá, de mamá, que falleció habiendo dejado documentación pendiente, que es importante que el ciudadano conozca que no hay notario ambulante, que no hay notario itinerante, que cada uno de nosotros tiene una oficina. Cada uno de los notarios de Los Olivos, ustedes ya lo van a tener a su alcance, tiene una dirección señalada y eso es garantía para ustedes porque el entregar documentación, como lo hemos visto, el entregar el DNI por parte de ustedes a tramitadores significa un riesgo que puede llevar incluso a perder la propiedad. Para eso estamos nosotros aquí. Yo quiero agradecer la presencia de los notarios de Los Olivos, el doctor Manuel Gómez, la doctora Mercedes Cabrera, el doctor Jesús Edgardo Vega Vega, que, igual que la doctora María Huelli Mejía de mi directiva, está la doctora Herrera, la doctora María Chiquina, de los distritos también aledaños, porque estamos dejando nuestros oficios notariales, horas de atención a nuestros principales, vamos a decir, usuarios, para dedicarles hoy un tiempo especial a todos ustedes. entiendan que el notario es una persona de confianza, el notario asesora de manera imparcial y hoy día lo hacemos de manera gratuita. No es cierto aquello que pueden entender como que el trámite notarial es engorroso, es costoso, es entrar a mayores dificultades, es todo lo contrario. La denominación justamente de esta jornada es darle esta nueva imagen. El notario en tu barrio significa que ustedes tienen la posibilidad de acercarse sin ningún problema a cualquiera de nosotros. Vamos a darles información en lo concreto, en lo que significa cada problema que traigan ustedes, cada inquietud que tengan ustedes, pero esto no termina hoy. Esto tiene que ser una labor permanente. Nosotros iremos a otro distrito, pero sus notarios del barrio van a quedar acá permanentemente para atender cualquier inquietud de ustedes. tengan confianza, tengan la posibilidad de conocer lo que significa esta labor tan importante de la seguridad. Seguridad en la documentación de ustedes, seguridad en las propiedades de ustedes y además, sobre todo, para una localidad tan pujante como Los Olivos, no mantengan informal la propiedad. Creo que todo desarrollo como ciudadano y todo desarrollo como poblador, como empresario, tiene que pasar necesariamente por la formalidad. Conversamos con el alcalde todos aquellos proyectos que podemos hacer de manera conjunta en lo que significa titulación, pero también lo que significa el que tengan ustedes un negocio. Cualquiera que abra un negocio tiene que hacerlo ligado al tema formal. No es costoso, es importante tener sus documentos en regla. Podríamos llegar incluso, como lo hemos ido pensando, en constituir las empresas en tiempo muy corto, a cortos bajos, pero que concluya además de la entrega del registro de contribuyentes también con su licencia. Seguramente es un tema pendiente que ocupará nuestras agendas, pero la idea es una labor conjunta, notario, gobierno local y ustedes como ciudadanos. Muchas gracias. 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 Gracias.